Enrique Cambranes, diputado local por Acción Nacional. En el PAN estamos convencidos de que la reforma electoral, o el famoso Plan B, es un grave retroceso en la vida democrática del país. Hay que recordar que contar con un organismo autónomo como el INE significó un logro de muchos mexicanos que desde los diferentes partidos, sobre todo los de oposición, desde las organizaciones civiles, de organismos de derechos humanos, impulsaron de manera importante para que hoy existiera. Esta reforma lamentablemente elimina 300 juntas distritales. Y más allá del problema logístico que esto significa para llevar a un proceso electoral, también implica la liquidación de miles de trabajadores especializados en materia electoral y que habían logrado construir una estructura eficiente en esta materia. Una estructura que habrá que recordar ha hecho que existan diferentes gobiernos, sobre todo en temas federales, y haya habido de todos los partidos, sobre todo importantes, el PRI y el PAN, ahora de Morena, y de alguna forma había habido una rotación importante y había, sobre todo, hay una democracia importante. Otro punto que nos parece grave, por ser inconstitucional, es la violación de los artículos 41 y 116 de la Constitución, porque limita las facultades constitucionales otorgadas a los organismos públicos locales, es decir, el OPLE, el OPLE de Veracruz, por ejemplo, estaría limitado. Lo mismo pasa con reformas como la Ley General de Comunicación Social, ya que son contrarias al artículo 134 constitucional en materia de propaganda electoral y obligaciones de partidos políticos, de servidores públicos, perdón. ¿Qué significa esto? Esto significa que esta reforma abre el camino para que funcionarios sigan haciendo campaña de manera anticipada y con recursos públicos. Los actos anticipados de campaña se habían eliminado, el que usaran nuestros recursos que damos como mexicanos para que hicieran campaña, se había quitado, tenía que ser en condiciones parejas, y este famoso plan B, lo que elimina es eso, permite prácticamente de que haya actos anticipados de campaña de funcionarios públicos prácticamente usando recursos. Por tanto, Acción Nacional, quiero comentarles, ya presentó una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el plan B y se tiene previsto también presentar más por parte de grupos parlamentarios, en la Cámara de Diputados, en el Senado y también, sé que también de parte de alcaldes. Bueno, esperemos que de esta manera se logre echar atrás este plan B, que no es más que querer destruir un organismo importante como es el INE, que ha ayudado a que la democracia se vaya consolidando poco a poco en México.